Sur Madrid Televisión se ha venido hasta una de las poquitas tiendas de artesanía que aún quedan en la localidad. Y para contarnos cómo se encuentra la situación de la artesanía en estos momentos y hacernos un repaso por su tienda, estamos con la propietaria de la artesanías Noni. Ella es, como su propio nombre indica, Noni. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿dónde estamos? Porque a lo mejor hay mucha gente que no sabe que todavía hoy sigue existiendo tiendas de artesanía como estas donde nos encontramos. ¿Dónde estamos? ¿En qué calle? Estamos en la calle Coronel de Palmas, justamente al lado del ambulatorio principal, aquí en Móstoles. Y bueno, pues... Seguimos, ¿no? Al pie del cañón, en busca, me imagino, todavía de esa clientela a la que le apasiona el arte. Y yo espero que sea muchísimo porque es una de las tiendas que se puede decir como gratificante, ¿no? Es un trabajo que gusta hacer. Gusta mucho a la gente y además aprenden a hacer cosas preciosas para sus casas. Pueden hacer desde decoración de todo tipo, repujar, pirograbar, restaurar cosas, que eso viene muy bien. Porque no es únicamente una tienda donde se pueda venir a comprar accesorios para realizar cosas, sino que es que aquí también se da formación a jóvenes o no tan jóvenes que quieran dedicarse al mundo de la restauración, de la pintura, ¿no? Sí, 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 así es. Hemos tenido desde niños pequeños a personas jóvenes y personas bastante mayores. ¿Cuántas personas tenéis ahora mismo en curso? ¿Cuántos cursos tenéis? Tenemos solamente dos días curso. Dos días curso. Martes y miércoles, nada más. ¿Y cuántas personas vienen hasta aquí? Pues tenemos muy poquita gente. Ha bajado muchísimo, está económicamente todo mal y la gente... Y la gente se priva, ¿no?, de algunos caprichos y quizás este. Pero es un capricho muy bonito porque nos deja volar la imaginación, como su propio nombre indica. Y además, por aquí vemos algunas de las obras que tú misma, Noni, has realizado, ¿cierto? Sí, 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 sí. Me gusta muchísimo. Es algo que lo llevo desde siempre. Y bueno, pues no solamente yo, sino que a mi hija le gustaba tanto que ella hizo bellas artes. Ajá. Y es una artista de aquí, de la localidad, ¿verdad? Sí, sí. Ella ha puesto unas exposiciones preciosas y tiene unas manos únicas. Unas manos únicas que ha heredado de su madre. Porque esta tienda, ¿hace cuántos años está? La tenemos puesta desde hace 16 años. 16 años. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha variado esa clientela? Cuéntanos, Noni. Pues antes teníamos muchísima gente, muchos alumnos. Y bueno, pues eso, que venía una gente y te preguntaba, otra gente les inducía a cómo tenían que hacer sus cosas. Y así se iban haciendo todo esto. Y poco a poco, ¿cómo es? Y ahora ha ido bajando poco a poco porque, ya le vuelvo a decir, que económicamente a nadie le sobró un duro. Ahora mismo estamos en una situación muy complicada. No solo para el mundo de la artesanía, sino para todo el mundo en general. Y eso se nota en un negocio. Y más en un negocio propio, me imagino, ¿verdad? Sí, así es. Que nos ahogamos muchas veces. Aparte de que este local es alquilado. Y bueno, el dueño del local, si me está viendo, me va a tirar de las orejas. Pero él sabe que cumplo. Y así es. Pues sabemos que cumplimos, que somos gente responsable, que debido a la situación económica por la que estamos pasando, pues nos limita en los pagos quizá en muchas ocasiones. Por aquí me gustaría que nuestro cámara enfocase estas dos obras, porque son dos obras de arte, que ha hecho nuestra invitada Noni. Me gusta mucho hacer esmalte al fuego, que es una preciosidad. Esto, esto es un esmalte al fuego. Esto es un esmalte al fuego. Vamos a verlo. Y bueno, pues... A ver, que lo enfoco. Sí. Es muy bonito, son unos membrillos preciosos. Que el horno lo tienes que poner entre 800, 50 a 900 grados. Ajá. Que lleva muchas cocciones y con posibilidad de que se te abra. O sea que hay que machacar el cobre y prepararle y demás. Es mucho trabajo, ¿no? Es una labor complicada. Y no es solo ya la lámina, bueno, el fundido al fuego que tenemos aquí, sino también el marco, ¿no? Me imagino que también es un marco ideado y hecho por ti. Muy bonito para acoplarle, por los colores que tiene. Y luego, un nacimiento, ¿no? Tenemos. Sí, sí. Este es el nacimiento de Cristo. Es un icono, pues como lo trabajaban los rusos, preparar la madera a base de cola de conejo y yeso de doradores, varias manos, después los tienes que lijar, prepararlos y empezar a pintarle tal y como está. Y aquí se da todo el material posible y deseable para llevar a cabo una labor de arte como esta, ¿no? Sí, si quieren pueden hacerlo perfectamente con los pigmentos y la yema de huevo, que es con lo que se prepara. Y luego es plata repujada para prepararle, vamos, así o sin más. Además la yema de huevo, que es un ingrediente que se puede conseguir en cualquier sitio y que está en mano enseguida. Y luego, por lo que veo también, ¿no? Tenéis diferentes tipos de marcos con los que se pueden adornar y... Un enmarcador que viene y, bueno, pues enmarca los lienzos o las cosas que encargue la gente. Y luego algo a lo que la gente le gusta muchísimo es las figuritas para pintarlas, ¿no? Que nos entretiene muchísimo. Yo creo que eso es algo de lo que puede ser, es mi pregunta, más se demanda quizá. Sí, y además es que no solamente la gente mayor, sino que a los niños les gusta mucho hacer sus propias cosas. Los portamóviles, las muñequitas pequeñas, los angelitos, todo eso, pues la gente le gusta hacerlo y... Y a los críos les gusta un montón, por supuesto, tanto a los mayores como... Porque viene a lo mejor una persona mayor a comprar algo y algún crío que venga, cómprame, le gustan estas cositas pequeñas. Está bien que vean también los niños y llamemos la atención a todo tipo de públicos. No solo a las mamás, sino que también a los más pequeños y son figuras de todo tipo, hasta portamóviles, como bien me decías. O sea, que os habéis introducido también en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? De los tiempos actuales que corren. Pues sí, así es. Hay que innovar, ¿verdad, Noni? Hay que irlo haciendo poco a poco como se puede, sí. Así es. Porque hay que habituarnos a los nuevos tiempos para no perder el hilo y que la gente siga viniendo hasta aquí. Pues sí, así es. Bueno, Noni, a mí me gustaría, ahora es el momento, ya hemos conocido un poquito, hemos hecho un vistazo a esta tienda de artesanía. Lo he dicho, una de las poquitas tiendas ya de artesanía que quedan aquí en la localidad de Móstoles. Y a mí me gustaría, Noni, que es tu momento, pues para hacer también un llamamiento a todas esas personas que nos están viendo desde sus casas y que no la conocen y que les gusta y les apasiona el mundo del arte. ¿Qué les diría? Pues que aquí estamos para lo que necesiten, que les enseñamos a hacer todo tipo de cosas, que pueden poner sus casas preciosas con la cantidad de cosas que les enseñamos a hacer. Con poco dinero, porque aunque un bote valga 3 euros, por ejemplo, ese bote le vale para mogollón de trabajos que no se les acaba así como así. Otros valen más baratos, otros más caros y que les enseñamos a decorar todo tipo de cosas, restaurar o pintar o lo que quieran. Así es de momento. Que la tienda está abierta al público, que lo que no tengamos por catálogos nos sirven todos los miércoles, tanto por la mañana como por la tarde. Y lo que no tengamos hoy para la próxima semana lo tienen, o sea que es que es así. Está abierta para todo lo que necesite la gente. Hay variedad, pueden acceder a través del catálogo a todas esas cosas que les interesa y que quizá en un principio en la tienda no las tenéis, pero ellos rápidamente se ponen manos a la obra y en una semana tan solo, en muy poquito tiempo, lo tienen. Y luego tenemos un enmarcador que es una persona extraordinaria, que hace unos trabajos preciosos y que eso pues también, toda la gente que necesite, así es. Bueno, pues muchísimas gracias Noni por habernos dedicado este tiempo para nuestro programa, para Madrid Empresas. Es una de las empresas que yo creo que más gratificantes en estos momentos. La artesanía, el arte, cuiden un patrimonio como el arte, así que no lo duden y vengan hasta la artesanía, tienda de artesanía Noni, aquí en Móstoles. Gracias.